La verdad es que yo cada vez que lo veo me pongo como nerviosa, digo, ¿pero qué es lo que le pasa al hombre este? ¿Por qué siempre tiene la misma cara? Es como que esa madre Teresa Garcuta cae dentro de mí, tiene ganas de ponerlo a siente mis pechotes y decirle ¡Ea, ea, venga, que ya pronto se te va a pasar la tristeza! ¿Qué tal, mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este, tu cuarto de los chismes favorito, que ya sabes que también sirve como cuarto de los casos criminales favorito. Si todavía no te has suscrito a mi canal de casos criminales, estás tardando ya. Vamos camino a los 300.000 curiositos sin censura. Y por allí subo muchísimo contenido semanal también, así que suscríbete, te dejo el link abajo en la cajita de info. Bueno, os estoy preparando unos biopics chulísimos para esta semana y la siguiente, pero esos vídeos se tardan en preparar un poquito más. Así que mientras tanto, están sucediendo bastantes cosas en Hollywood, está habiendo bastante movimiento y hoy quiero contarte cuáles son esos titulares más virales. Por supuesto, vamos a estar comentándolos como hacemos siempre. Así que comencemos con Ben Affleck y Jennifer Garner, porque ellos han sido vistos juntos de nuevo. El tipo queda más con su exesposa que con su actual esposa, que sabemos que es Jennifer López. Y ha sido visto con una cara, bueno, pues la habitual, con una cara muy triste, pero como que tenía mucha angustia esta vez. Verdaderamente le tiene que estar sucediendo algo. Jennifer Garner ha sido un apoyo totalmente férreo. Ha estado al lado de Ben Affleck desde tiempos inmemoriales, o sea, porque se casaron en 2005, estamos en 2024 y la tía, a pesar de que ya no es su esposa, sigue erre que erre a su lado. De hecho, se dice que Jennifer Garner ha estado incluso al lado de Jennifer López durante estos tiempos difíciles que están atravesando, pues dándole consejos y siendo un hombro sobre el que llorar en este supuesto divorcio que están atravesando Jennifer López y Ben Affleck. Digo supuesto porque todavía nadie nos ha enseñado los papeles firmados, así que bueno, mientras tanto, pues por supuesto, solamente es un rumor. Y Jennifer Garner sabe muy bien, mejor que nadie, de hecho, lo difícil que es estar al lado de Ben el Triste. Sabemos además que Bennifer ha vendido esta mansión en Beverly Hills, que tardaron dos años en encontrar y que compraron con toda la ilusión del mundo a medias por 60 millones de dólares. Ellos esperan sacar de esta reventa, porque ya la tienen puesta en el mercado, 65 millones de dólares, pero con todas las reformas que le han hecho, con todos los impuestos y todo lo que hay por medio, muy probablemente pierdan una buena millonada. Jennifer López, de hecho, se habría mudado ya a otra mansión y está viviendo sola. Y Ben el Triste se ha ido a un apartamento en Redwood que paga 100.000 dólares al mes. Este apartamento que te estuve contando que Jennifer Garner había visitado, incluso antes de que Jennifer López supiera que existía. Bueno, menuda movida. Si quieres enterarte de este chisme mucho, mucho más al detalle, hice un vídeo íntegro sobre esto, te lo voy a dejar linkeado por aquí por la pantalla para que puedas verlo. Y también se ha visto a Jennifer Garner junto con la mamá de Ben Affleck. Porque, pase lo que pase, para ellos su prioridad son sus hijos. Que sus hijos estén bien y, sobre todo, que sus hijos no tengan que escuchar cosas extrañas sobre su papá. Bueno, yo creo que ya son lo suficientemente mayorcitos como para darse cuenta de todo lo que está sucediendo. Bueno, déjame saber abajo en comentarios qué te parece que Ben el Triste esté tanto tiempo con su exesposa, más tiempo, de hecho, que con su esposa Jennifer López. Te leo. Bueno, y si de examores estamos hablando, tengo que hablarte de este tremendo chisme que a mí, personalmente, me ha hecho mucha gracia. O sea, yo me estaba riendo en su cara, básicamente. Porque ahora resulta que Travis Scott está como preocupado o está como molesto por la relación que tienen Kylie Jenner y Timothy Chamblade. Espera, déjame decírtelo bien. Está molesto porque la relación de Kylie y Timothy está durando más de lo que él quisiera que durara. Travis Scott comparte dos hijos, Stormi y Aire, junto con Kylie Jenner. El tío está huyendo y viniendo con ella en numerosas ocasiones. Y ha habido muchos rumores de que él era infiel, de que se iba con esta, que se iba con la otra. Y que Kylie Jenner, pues que se le había llenado el gorro de higos y dijo, hasta aquí, yo ya busco otro tipo de hombre. Pero resulta que Travis Scott no se lo creía. Él pensaba que era el hombre de Kylie Jenner forever and ever. Y bueno, todavía vamos a ver, porque por supuesto las cosas cambian mucho. De hecho, ya sabes que yo siempre he sido del parecer de que Kylie Jenner se iba a casar con Travis Scott. Ahora ya no lo tengo tan claro. Una fuente muy cercana a Travis Scott, de hecho uno de sus mejores amigos, ha contado a la revista In Touch lo siguiente. Por favor, escucha estas declaraciones porque no tienen ningún desperdicio. Travis no puede aceptar que lo han reemplazado. Y odia la idea de que haya otro hombre cerca de sus hijos. Esto es como Scott Disick, lo mismo, que ahora se arrepiente de haber perdido cornicardas. De hecho, pensó que él y Kylie estaban camino de reconciliarse. Hablan todo el tiempo. Travis es extremadamente celoso. Nunca pensó que Timothy duraría tanto. Kylie, sin embargo, ha sido muy clara con Travis en cuanto a que falló su tiro. Su futuro está con Timothy. Bueno, pues veremos a ver si esto es verdad. ¿O simplemente Kylie Jenner podría estar usando a Timothy Chumlet como una forma de darle en todos los morros a Travis Scott y decirle, mira lo que te perdiste y mira lo que vas a sufrir ahora que no me tienes? Yo creo que Kylie Jenner de verdad ha encontrado como algo que estaba buscando hace mucho tiempo con Timothy. Y que es precisamente una relación normal, una relación adulta. Y con Timothy está habiendo mucha luz. Déjame leer abajo en comentarios si te gustaba más la relación de Kylie con Travis. ¿O te gusta más su relación con Timothy Chumlet, te leo? Bueno, mi querida Coco ha sido vista reuniéndose una vez más con Tristan Thompson. Aunque esto no es nada ya que nos salga de ojo porque sabemos que son mejores amigos, aparte de padres de dos hijos en común, en uno de los nuevos capítulos de The Kardashians. Que ya sabes que no estoy viendo. La verdad que lo he apartado totalmente. Estoy en un momento de mi vida como tan denso por todo lo que está pasando con mi papá. Que es como, vale, no puedo ver el estupidez fuera de The Kardashians. Ya las veré cuando tenga la mente un poco más despejada. Y bueno, el caso es que Khloe Kardashian estaba hablando con sus hermanas en uno de estos capítulos acerca de su elaboradísimo horario. Y que ella no tiene tiempo y que el poquito que tiene se lo quiere dedicar a sí misma y no perderlo con cualquier tipo por ahí. Dice que ella se ocupa de sus hijos hasta las nueve de la noche, hora a la que los acuesta. Y entonces ella aprovecha para hacer alguna cosilla por sí misma y luego se levanta a las cuatro y media de la mañana de nuevo y empieza otra vez el día. Entonces dice que los pocos minutos que le quedan, que no. Que van a ser para ella y no para otra persona. Y hay mucha gente que está diciendo que ella podría estar utilizando esta getreada rutina como una manera de afrontar el trauma. Como una manera de apoyarse en algo que no le permita pensar y que no le permita sentir en todo lo que ha sucedido en estos últimos años. Si a mí me preguntas, pues fíjate, yo pienso que puede ser, sí, un mecanismo de defensa. Pero creo que a Khloe Kardashian le funciona muy bien. Ella bastante lloró, ella bastante sintió ya, ella ya bastante pensó en todo lo que sucedió. Y si simplemente está organizando y ocupando su tiempo con cosas que le gustan con sus hijos, que sabemos que se dedica íntegramente a ellos porque los ama y porque es lo que a ella le llena. A ella no le llena ya irse por ahí de fiesta para aquí para allá. Es diferente a sus hermanas, lleva otro rollo y creo que está muy bien. No creo que haya que estar todo el rato señalándola precisamente porque ya no quiere seguir el ritmo del resto de las Kardashians o porque no se quiere buscar un pito al que agarrarse. Ella no necesita ningún pito al que agarrarse. De hecho, no lo necesita ninguna de las Kardashian, pero bueno, ya se empeñan en que sí. Dejemos a Khloe Kardashian que sea una mujer empoderada por sí misma. Por favor, please. Bueno, vamos a hablar ahora de la pareja del año, por supuesto, de Taylor Swift y Travis Kells que por lo visto están agotados mentalmente porque la gente que hay alrededor no para de insistir en que se tienen que casar y ellos están como hasta el moño y un poco más allá. Taylor Swift ha dicho que sí, que ella quiere ser esposa el día de mañana y que quiere ser mamá también, pero es que está recibiendo mucha densidad de parte de sus padres que dicen que Travis Kells es el hombre perfecto, el hombre de su vida, no sé qué, y que se dé ya prisa, que se les está pasando el tiempo, que estos señores deben vivir en la prehistoria porque sabemos bien que hoy en día las mujeres están con cincuenta y pico de años teniendo hijos, así que dejen a su hija tranquila, por favor, pero ellos por lo visto tendrían la cabeza así como un bombo porque ya no pueden más, porque amigos, fans, familiares, papapá, hablando todo el rato del mismo tema, pues obviamente tiene que ser cansino. Por cierto, tengo una pregunta. ¿Tú crees que Taylor Swift y Travis Kells llegan al altar? No sé por qué me huele a mí en la nariz, que no, fíjate tú. Bueno, ya que estamos hablando de Taylor Swift, déjame decirte que pasó algo súper asqueroso en su concierto de Edimburgo. Un tipo tuvo que ser arrestado por boyurismo, tuvo que ir a la policía a investigar todo el asunto, lo que estaba pasando, porque hubo un grupo de chavalas que se quejaron, pues eso, de que el tío estaba allí, pues, haciendo cosas raras. Y yo te voy a decir una cosa, he ido solamente a un concierto en mi vida. Y no llegaba yo ni a adolescente, de hecho tenía 13 años. Me regalaron mis padres la entrada para ver el concierto de Operación Triunfo. Aquí en España seguro la gente sabe de lo que estoy hablando. Fuera de España, no sé si esto se escuchó o no. Era un programa en el que gente de la calle, pues, se iba como a una academia para aprender a cantar y luego se hacían como estrellas súper famosas. Bueno, X. El caso es que fui al concierto de esta primera edición, que fue un bombazo este programa aquí en España. Y la verdad, lo pasé mal. No, lo siento. De hecho, pensé que perecía allí dentro. No había aire que respirar. O sea, fue una de las experiencias más asfixiantes de mi vida. Así que creo que no voy a volver a ir a un concierto. Y si voy, me voy arriba al gallinero donde no me moleste nadie, ¿sabes? Y tenga unas chicas ahí para sentarme yo tranquila. Como en la ópera, ¿sabes? Arriba en los palcos. Pues así quiero yo. Porque eso de mezclarme así con todo el mundo y ahí todo el mundo refregándose. Lo siento, hay gente que le encantan estas experiencias, pero no es para mí. Las cosas se están poniendo muy mal para Brad Pitt. Yo no sé qué es lo que habrá hecho este hombre. Pero al final voy a tener que terminar pensando que ha sido malo, muy malo. Porque ya no le queda ningún hijo que se quiera quedar con él. Y empezó Pax quitándose su apellido. Y hemos terminado incluso en Shiloh. Shiloh, que se supone que se iba a vivir con su padre ahora cuando cumpliera 18 años. Y ahora resulta que se quita el apellido Pitt y se queda solo con Shiloh Jolie. Yo no entiendo absolutamente nada. Pero aquí el asunto es que desde el 2016, que llevan divorciándose, todavía no se ha terminado todo el proceso. Comenzó con Maddox. Te he dicho mal, antes te he dicho Pax, no. Comenzó con Maddox quitándose el apellido. Comenzó con Maddox marchándose y hablando mal de su padre. De hecho, cuando ha cumplido 21 años Brad Pitt no ha asistido al cumpleaños de su hijo. Cualquiera aparece por allí, imagínate, le escupe en la cara. Después tuvimos a Sahara, que también se quitó el apellido Pitt. Y después tuvimos a Pax, que siguió el mismo camino. Y ahora Shiloh, como te digo. Pero Pax incluso llegó y yo hice un vídeo dedicado exclusivamente a esto, porque menudo bombazo. Se hicieron públicas las redes sociales secretas de Pax. Y vimos una fotografía donde ponía a su padre a caer de un burro. Lo llamaba ser humano horrible. Lo acusó de ser un ser miserable, insensible, dañino para su familia. Bueno, unas declaraciones. Impactantes. Te voy a buscar el vídeo que lo hice ya hace un tiempecito. Y te lo voy a dejar linkeado por aquí para que lo veas. Así que mira, te voy a decir una cosa. Por mucho que te duela Brad, ahora que te va súper bien con Inés de Ramón. Pues si quieres probar suerte con ella. Y tener un hijo con ella, a ver si estos te salen un poco más agradecidos. Pues oye. Y si ahora mismo tú eres una mejor versión de ti mismo. Eres mejor persona, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto de lo que te están acusando los hijos que tuviste con Angelina y Oli. Y ya no lo eres. Pues oye, prueba suerte de nuevo. Que no pasa nada. Ya está. Y olvidamos el otro capítulo ya. Lo olvidamos. ¿Has visto qué fácil hago yo todo en esta vida? Bueno, veamos a Bianca Censori. Con una nueva fotografía. Y con una nueva polémica, por supuesto. Ella ha aparecido sin ropa interior. Bueno, como nos tiene acostumbrados. Y está la gente diciendo que muy probablemente esta sea la fotografía que se vaya a utilizar en el nuevo disco de Kanye West. Que yo no sé bien de qué está hablando este titular. Porque no tenía ni idea de que Kanye West va a lanzar un próximo álbum. ¿Tú sabes algo? Tú, un lío macho. A mí es que como el pavo este. El cante que tiene no me gusta. Me hace mucha gracia. Esta expresión es muy de mi madre. Bueno, vamos a ver a Katy Perry. Te quiero preguntar una cosa sobre ella. Te voy a mostrar unas fotografías donde se le puede ver cenando junto a su fantástico esposo Orlando Blue. Que está bien bueno el chaval. Y llevaba como una especie de... ¿Cómo se llama esto? Como un body, ¿no? Metido así por dentro de los pantalones. Y se le veía especialmente delgadita. Entonces la gente ha dicho... ¿Qué crees que ha dicho? ¡Osenpik! Efectivamente. Porque de hecho Katy Perry ha sido muy vocal en las redes sociales en los últimos tiempos. Con que ahora está llevando una vida más relajada. Que no se está ocupando tantísimo de su imagen. Entonces la gente dice... Vale, como que no me coincide este estilo de vida así más relajado. Con que ahora te veas muchísimo más delgada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estará tomando Senpik o no? Déjame saber tú qué piensas. Te voy a poner unas fotos comparativas de las últimas veces que la hemos estado viendo en Instagram. Y de cómo apareció en esta cena junto a su esposo. ¿Tú crees que aquí ha pasado algo raro? Bueno, te cuento una noticia ahora que a mí me dejó así poco choqueada. Dije... Uy, la hostia. La enfermedad de moda está atacando a los Jonas Brothers también. Bueno, de hecho ya sabemos que el padre de los Jonas Brothers, el señor Kevin Jonas, fue diagnosticado con cáncer de colon en el 2017. Esto hizo que sus hijos se preocuparan un montón y dijeran... Corre, corre. Tenemos que empezar a mirarnos nosotros también. Por supuesto, el cáncer es que, por desgracia, es hereditario. Mira, yo, por ejemplo, como hija de familia, que tanto por una parte como por otra, de padre y de madre, tienen estos antecedentes, pues claro, tanto mi hermano como yo tenemos que andar haciéndonos chequeos. Porque tenemos más papeletas que el resto, ¿no? Y entonces ahora resulta que no ha sido de colon, concretamente, pero ha sido de piel. Kevin Jonas ha sido diagnosticado con cáncer de piel, él ha compartido su diagnóstico y, a pesar de que, pues ha sido súper impactante para sus seguidores y también para él, nos ha dicho que se encuentra bien, que se lo han pillado a tiempo, que ya se lo están tratando el cáncer de piel. De hecho, parece una tontería, pero es uno de los más agresivos. Así que él nos ha recalcado la importancia de la prevención, la importancia de los análisis regulares para que se pueda detectar a tiempo en caso de que suceda. Y vamos a terminar este noticiero terminando un matrimonio. Bueno, de hecho, anulando un matrimonio. Porque Billy Ray Cyrus se vino como muy arriba con esta relación que tuvo después de divorciarse de la mamá de Miley Cyrus. Dijo, espérate que me voy a casar antes que tú porque así te ganó la batalla, ¿eh? Y tú te vas a casar con el calvo y yo me voy a casar con una bien buenorra. Y ahora resulta que siete meses después dice que ya no quiere, que no quiere nada. Y que de hecho no quiere divorciarse, quiere anular el matrimonio. Es decir, hacer como si no hubiera sucedido absolutamente nada, como si jamás hubiera existido esa mujer en su vida. Nadie ha querido comentar hasta el momento qué es lo que habría sucedido para que tome esta decisión así de una. Supongo que ya nos terminaremos enterando. El caso es que si te gusta el prototipo de leñador country, pues que sepas que ya está libre otra vez el Billy Ray Cyrus. Para ti, porque a mí no me gusta nada. Bueno, curiosita, curiosita, muchísimas gracias por haberme acompañado en este noticiero. Puedes estar leyéndote abajo con todo lo que tengas que estar chismeando acerca de estos titulares virales que están ahora mismo candentes en todos los tabloides de prensa. Rosá, te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. Recuerda, nos estamos viendo también en mi canal de casos criminales y en mi Instagram. Si todavía no me sigues, te dejo por aquí abajo el usuario para que me busques y te vayas por allá, que tenemos una familia preciosa también. Espera, que suelto el café. Es más importante el beso. ¡Chao!